Comenzamos con las noticias, mucha atención, el exalcalde de Barbosa, Hernando Cataño, su esposa y su hijo de 20 años, resultaron heridos cuando dos individuos que vestían uniformes de una empresa de telecomunicaciones ingresaron a su casa y los atacaron. El exalcalde se enfrentó a los asaltantes. Los delincuentes llegaron a la casa del exalcalde de Barbosa, Hernando Alonso Cataño, ubicada en el barrio Pepe Sierra 1, sobre las 8 y 30 de la mañana. Dos individuos, quienes portaban uniformes de una empresa de comunicaciones, llegan a la vivienda o a la residencia del señor exalcalde, solicitan ingresar aduciendo prestar un servicio. Al entrar a la residencia, estas personas, una de ellas, portaban armas de fuego. El exalcalde se percató de la situación, se enfrentó a los agresores y logró desarmar a uno de ellos. Se presenta un intercambio de disparos, tenemos al exalcalde con heridas de arma de fuego en el sector del brazo y el abdomen, el hijo tiene una herida en la pelvis y en un brazo y la señora tiene una herida en la cabeza. El exalcalde y su hijo fueron trasladados al hospital Marco Fidel Suárez en Bello. Hay un capturado, esa persona presenta una sola identificación mediante la cual le figuran los antecedentes por delitos de hurto. Las autoridades ya se encuentran en investigación para esclarecer los hechos. Gracias.